¿La caspa aparece cuando hay falta de higiene? El mito de la caspa está relacionado con la falta de limpieza, además de ser ofensivo, es falso. Hablamos de caspa cuando apreciamos una descamación excesiva del cuero cabelludo. Esta afección se conoce con el nombre técnico de pitiriasis. La piel del cuero cabelludo se regenera habitualmente cada 28 días y en algunas situaciones esta regeneración se hace de forma más rápida e incontrolada y es aquí donde aparece la temida caspa. La causa de esta descamación está relacionada con varios factores. Los más comunes son el uso de champús poco respetuosos que pueden llevar a alterar el pH del cuero cabelludo, las aguas con elevadas cantidades de cal o magnesio, productos de peinado agresivos o desequilibrios en la flora microbiana del cuero cabelludo, así como la dermatitis seborreica, entre otras.